Desde niña te he esperado Con el amor de mi gente Desde niña te he esperado Con el amor de mi gente Que larga se hace la pena Para tener que ser bien Porque cantarte es mía Y mi forma de quererte Y mi forma de quererte Que hay quien te reza cantando Dice que reza por él Todos los días del año Saben aprender con él Toda mi vida cantando Por demostrarte mi fe Cantando, siempre cantando Adiós 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 Adiós